Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Felil Pito titulado Tus Besos Fue lanzado hace un par de días y me gustaría que fueran a apoyarlo A continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo Así que vayan y dejen un buen comentario Que lo que yo soy Daikon y ya comenzamos con el video De principio vamos a retomar la polémica que hace apenas explotó Banda de gente se está peleando y están generando más problemas a partir del primer conflicto Para quien no sabe de qué estamos hablando les recomiendo revisar mi anterior video donde contamos lo que pasó Lo que pasó fue que la gente se enteró que Paco Amoroso opinó de cierta manera sobre el rap de la vieja escuela Y sus palabras ofendieron a muchas personas Muchos raperos se fueron en contra de Paco ya que sus palabras fueron tomadas como una falta de respeto Para el movimiento de la vieja escuela en castellano Ayer compartimos el mensaje de Kazoo, Sony, XXL y Rione en contra de Paco Y hoy otro de los raperos que saltó en contra de Paco fue Obi-Wan Shot con las siguientes palabras ¿Vergüenza el hip hop nacional? Vergüenza me das vos en tus videos metiéndote cosas en el culo con ese corte de heel que tenés ¿Sabes las que pasó el hip hop nacional para que vos hagas un tema de mierda en este momento y te pegues? Te vamos a agarrar a los cañazos a vos Yo soy re rapero desde el 2004 pedazos de quebrados ¿Qué sabes todo lo que pasamos? Plazas, playas, estacionamientos y estaciones de servicio que dormimos porque esto no nos daba plata ¿Qué sabe el burro de caramelo si nunca fue confitero? Hermano, vi todo y hoy me resarpo Al final las redes sociales malinterpretaron el mensaje y compartieron un comentario diciendo que el rap y el trap estaban peleados desde hace mucho Fue por eso que Chris Alanis salió a dar un mensaje diciendo que la información fue distorsionada y aclaró que nunca hubo problemas entre el rap y trap Lo único que voy a decir es no entendieron el mensaje y no entendieron el enojo Desvirtuaron todo y se ve que había mucha bronca guardada entre raperos Que solo hacía falta un fósforo para que se prendan fuego miles Pero lo más triste es que nos estamos prendiendo fuego entre nosotros en lugar de unificar Tristísimo Hola, ¿Cómo están todes? Yo recién despertándome, entrando directamente a ver como todo el mundo se está barreando y se está tirando uno contra otro Hola, tremendo Y nada, solo quiero decirles que basta de tanto hateo Hay muchos medios de comunicación y redes que están dando vuelta todo el mensaje Todo el descargo lo están dando vuelta Están diciendo cualquier cosa Y lo más fuerte que les quiero decir es esto No puede ser que seamos una sociedad latinoamericana que nos moleste más Que a Paco Amoroso no le guste el rap Que nos moleste más eso y que no nos moleste sus dichos racistas y clasistas Eso habla muy mal de nosotres Cuestionarse mucho eso, muchísimo Por otra parte hay un medio de comunicación de la movida rapera abocado a hip hop Que está diciendo que los raperos siempre hatearon a los traperos Y eso es mentira, desde mi lugar, por lo menos yo quiero decir que es fake Neopistea sabe que un montón de raperos siempre estuvieron ahí apoyándolo Y brindándole todo el apañe posible Y sabe que lo amamos Él sabe que lo amamos Pregúntenle a Casu también Casu llegó a Buenos Aires y con los primeros que ranchó Fue con toda la movida de rapera Porque no había muchos traperos en esa época Casu ranchó con todos los raperos y siempre le apoyamos un montón No enterle a Duki que acaba de sacar un tema con Big Dave Big Dave, rapero noventero O sea, no hagan rap versus trap porque eso no existe No, no va por ahí No va por ahí el mensaje Capsu lanzó un mensaje aclarando que no existe beef con Casu Guacho, no hay beef con la Casu Ni a palo Yo nunca hablé ni artística ni personalmente de ella Al contrario, todo el respeto Solamente le quería expresar a mis seguidores lo que le puedo expresar desde mi humilde lugar Nada más Estaría peor la que también suban esto, que estoy aclarando Así como subieron que había beef, que nada que ver Igual todo el respeto para el Daikon también me parece que recibe el papel que cumple él Tiene que haber alguien que lo haga, pero nada También tenía que decir esto Para que quede claro Y los que se ofendieron más me suministro Recordemos que hace poco también se creó un conflicto después de que Casu dijera Que hacer o escuchar reggaetón hace años era ridículo Capsul saltó en contra de estas palabras aclarando que siempre hubo buen reggaetón Solo que no se le daba importancia Tiago recibió una entrevista por Mundo Tailón Donde se conoció un poco más sobre quién es Tiago Les voy a compartir un momento que me pareció muy bueno Como todos sabemos, Sola, el tema que explotó con la versión en vivo Es una historia real de Tiago donde cuenta lo que su madre sufrió Tiago confiesa que ese tema ayudó a su madre a superar ese problema Cuando tu mamá escucha ese tema por primera vez ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo se lo enseñaste? Uy hermano, mi mamá se puso a llorar mucho Es más, ella me lo dijo ahora, ella se la pasa escuchando el tema En mi casa está todos los días escuchando el tema Y yo le digo, mamá, ¿no te cansás de escuchar el tema tanto? Y me dice, no, porque me ayudó a superar muchas cosas Ahora el tema ya no le duele Quizás cuando yo se lo mostré, lloró Y lo sintió así porque le dolió Pero ahora como que el tema la ayudó a superar esa situación Y lo escucha todo el tiempo y lo regoza Me imagino que luego Así que nada, de mi parte esto sería todo Disculpen si el video es muy corto Pero no he tenido mucho tiempo en estos días Próximamente nos vamos a activar nuevamente con el canal al 100 Y nos vemos en el próximo video Chao Chao